Rolling one, rolling two, rolling radio. Hey, hey, check. Monitor listo. Papi, ya estamos rulando. Grabando. Es otra canción, ¿no? Eso es. No me acuerdo de nada. Estamos tranquilos, súper positivos, súper activos. Aprieta la cosa. O sea, no nos esperamos tanta gente. Esto de Aguita. Vemos, nos creemos. Go. Me enamoré. Hemos tenido buenas y malas, obviamente, con la cámara. Como todos. C-F-C-A-U. Ok, chicos, hagamos esto. Empezamos en cinco. Creo que es la primera vez, literalmente, que hablo de... Cómo se siente la casa con el hermano Mero. Tres. A mí al principio me dio como un poco... Dos. Que vamos a estar para toda la vida. Definitivamente voy a tener cuatro hermanos más. Por el resto de la vida. ¡Gracias!